Extraer factores de una raíz Primero colocamos al número que está dentro que es 128 y listo, ahora nos preguntamos ¿se podrá dividir entre 2? Sí, así que entre 2 hasta donde se pueda entre 2, 64 entre 2, 32 entre 2, 16 entre 2, 8 entre 2, 4 entre 2 es 2 y 2 entre 2 es 1 así hasta el 1 luego, como vemos acá en el índice hay un 3 entonces necesitamos agrupar de 3 en 3 pero que sean iguales aquí hay 3 iguales, acá también y ya no hay más, ¿verdad? Primero acá, 2, vamos a ir colocando y como son 3 iguales, exponente 3 por aquí hay otro grupo, el número 2 con exponente 3 porque son 3 iguales por el que sobró afuera, 2 Primero acá, exponente con índice se elimina porque son iguales y quedaría este número 2 acá saliendo fuera de la raíz ahora acá también 3 se va con el 3 y queda solamente el 2 este 2 no tiene exponente 3 por eso no puede salir fuera de la raíz se quedó dentro multiplicamos acá 2 por 2, 4 baja la raíz cúbica de 2 y listo ya hemos extraído el factor de la raíz en este caso el factor 4 y ahí termina y ahí termina la raíz cúbica de 2 y ahí termina y ahí termina y ahí termina